El regreso de Livia Brito a las telenovelas con La Desalmada, junto a José Ron, fue uno de los temas que Macauso revuelve en las redes sociales, después de haber acusado de agredir a un fotógrafo. Pero ahora se dice que hay una relación tóxica con el resto del elenco. Pero, ¿qué más pues? Y te contamos todos los detalles a continuación. Actualmente, la telenovela La Desalmada es uno de los programas más vistos, con casi 4 millones de televidentes que no se pierden en esta impactante historia, con un elenco de lujo que muestra los mejores paisajes de México. Hace poco se reveló que, pese al éxito que está teniendo La Desalmada, la relación que existe entre Livia Brito y sus demás compañeros del elenco, está lejos de la realidad que se muestra detrás de cámara. Y es que, según los rumores de los pasillos de Televisa, afuera de las grabaciones de La Desalmada, no existe ningún tipo de acercamiento por parte de Livia Brito con el elenco. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, se produjo una discusión. A pesar de que Livia Brito comparte videos con algunos de los actores del elenco, cabe recordar que la imagen de Livia Brito se pudo ver afectada tras ser acusada por un fotógrafo de una agresión y de hablarle mal a los mexicanos. Pero, ¿y tú qué crees? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión, deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones, y dicho esto, nos vemos en la próxima.